Vamos a entrar con los flows. ¿Qué son los flows? Pues los flows en realidad no son más que secuencias asíncronas. No sé si conocéis las secuencias y si no os animo también a que veáis otro vídeo que tengo en YouTube sobre secuencias, pero no son más que unas colecciones lazy, en el sentido de que hasta que nosotros no hacemos una operación terminal, se llama, una operación en la que queremos obtener un resultado, la secuencia como tal no se va a procesar y por tanto eso nos permite muchas funcionalidades. La primera de ellas es que no se van a generar datos que no necesitamos y otra ventaja es que podemos crear una secuencia infinita, de tal forma que se pueden hacer cosas que con colecciones normales como una lista, por ejemplo, no serían posibles. La diferencia entre un flow y una secuencia, una vez que has aprendido secuencias, casi todo es muy equivalente con respecto a los flows. La diferencia entre una secuencia y un flow es que el flow es asíncrono. ¿Eso qué quiere decir? Que el flow no necesita generar todos los resultados en el mismo momento en el que se piden. En una secuencia, cuando nosotros hacemos una operación terminal, todos los valores de esa secuencia se generan en ese momento, recuperamos el resultado y hacemos con él lo que queramos. En los flows, son asíncronos en el sentido de que cuando nosotros estamos generando esa secuencia, que ya decimos que se llaman flows aquí, la podemos hacer haciendo peticiones que no nos devuelvan resultados o haciendo peticiones o haciendo operaciones que no nos devuelvan resultados inmediatamente. De hecho, un flow se puede crear indefinidamente esperando resultados y veremos varios tipos de flows en los que eso ocurre. Así que tienen la ventaja de que podemos hacer cualquier tipo de operación que nos genere valores, pero esos valores no necesitamos tenerlos disponibles desde el momento inicial. Por tanto, veremos luego cuando creemos un flow que el contexto de los flows es un contexto de corrutina y por tanto, podemos lanzar funciones de suspensión dentro de los flows que nos generen los resultados que nosotros necesitemos. Por otro lado, los flows por defecto son lazy, lo que se conoce como cold streams o flows o flujos fríos, que eso quiere decir que hasta que alguien no se conecta para recibir los resultados, esos resultados no empiezan a generarse. Es decir, un flow es, al igual que una secuencia, por defecto es, no hace nada hasta que alguien empieza a escuchar esos valores y por tanto, a partir de ese momento, el flow empieza a devolver valores. El recuperar datos de un flow se llama recolectar o collect en inglés. Cuando recolectamos los resultados de un flow es cuando empieza a devolvernos los resultados. Si hay otro recolector que se conecta con ese flow más adelante, va a volver a recibir los mismos resultados desde el principio. No se conecta en el punto en el que se estén generando en ese momento, sino que le vienen todos los valores que ese flow generó desde el principio. De hecho, los valores se vuelven a regenerar desde cero. Esto veremos que es el caso estándar, pero que hay algunas especializaciones de los flows o incluso nosotros los podemos configurar manualmente para que funcionen de maneras totalmente diferentes. Pero bueno, como base, entended que es un flow por defecto, es lazy, hasta que no nos conectamos a él, no empezará a generar valores. Es secuencial, siempre que nos conectemos nos va a devolver todos los valores desde el inicial y es asíncrono. Por tanto, podemos hacer peticiones que dejen bloqueado ese flow hasta que recuperemos un valor. Y ese bloqueo, esa suspensión, porque ya hemos hablado que son contextos de corrutinas, puede retrasarse indefinidamente. Podemos tener un flow inactivo y conectado durante todo el tiempo de vida de una aplicación, si eso tuviera sentido. Vale, pues vamos a ver algún ejemplillo sobre esto. Y para eso nos vamos a quedar con el run blocking que teníamos aquí. Ya hemos visto un poco para qué. Y nos vamos a generar un flow. ¿Qué formas tenemos? Voy a crear una función make flow, que va a ser la que genere el flow. ¿Y qué formas tenemos de generar un flow? Hay varias. Algunas de ellas son, en realidad, todos los constructores de flows son equivalentes a algunos que existen en las secuencias. Por eso os animo a que veáis ese vídeo de secuencias si queréis entenderlo un poco mejor, porque hay tantas similitudes que una vez que entiendes uno es muy sencillo entender el otro. Pero en este caso, pues, por ejemplo, ¿cómo podemos generar un flow? Podemos tener una colección, por ejemplo, una lista de enteros, que nos falta aquí porque aquí le voy a decir que es de 1, 2, 3, 4, y decirle as flow. Y esto nos va a convertir la coroutine, este listado, esta colección en un flow que podemos consumir como si fuera un flow normal. Vamos a poner el ejemplo ya para luego ir viendo las pequeñas variaciones. Yo aquí puedo hacer make flow punto collect y hacer algo con esa recolección. Podemos hacer print line y pasarle el it, que es el valor que nos está viniendo de cada una de las recolecciones. Esta función collect se va a llamar cada vez que recibamos un valor de estos. Si os fijáis, si lo pongo en dos líneas, pues, aquí veréis que tenemos el it. Que, de hecho, esto, bueno, pues, si conocéis un poco más de coding y ya por curiosidad lo podemos convertir, creo, a ver, no me sale aquí la opción, me parece, pero podríamos utilizar directamente la referencia a la función en vez de tener que andar llamando a print it. Pero, bueno, son detalles que una vez que vais conociendo más temas sobre coding, pues, pueden ser interesantes para simplificar un poco el código. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, deberíamos ver de forma muy rápida en la consola que nos aparecen todos los números de esta colección. De forma secuencial, porque como hemos dicho, mantiene la secuencia y si conectáramos varios flows uno detrás de otro, cada uno de ellos pintaría la secuencia desde el principio. Esta es la forma más simple de generar un flow, pero obviamente, salvo casos muy particulares, no va a ser la más habitual, porque aquí no estamos ganando nada con respecto a iterar sobre la colección directamente. Si necesitáramos combinar este flow con otros flows, pues, sí que llegaría a tener sentido. Hay otro que es flow off, que es muy equivalente a este. Podríamos hacer un flow a partir de distintos valores. Y lo voy a ejecutar porque esto es básicamente lo mismo que el anterior. Y luego existe uno que sí que es el más potente y el que más usaréis a menudo, que es flow. Esto nos genera un bloque de código y en este bloque de código podemos hacer lo que queramos. Pues, por ejemplo, vamos a hacer que desde y in 0 hasta 10 nos genere, que nos emita un valor. Para decirle qué valores va a devolver este flow, tenemos que llamar a la función emit y pasarle el valor que queramos que emita. Aquí ya esto debería detectar que esto es un flow del entero, si no pedirme el tipo, efectivamente. Si nos fijamos y ejecutamos esto, pues, veremos que nos salen los 10 valores uno detrás de otro. Esto de momento tampoco nos está aportando demasiado, pero imaginaos que en vez de hacer emitir directamente este valor, estuviéramos llamando a un servidor aquí y haciendo una petición con ese valor para recuperar ciertos valores del servidor. Pues, esto lo podríamos hacer perfectamente aquí con una función de suspensión. Por ejemplo, suspend fun, do async, lo que sea, ¿no? Y aquí with contest y que nos cambie esto de contexto. Dispatches.io. Lo que sea. Esto ahora mismo no nos... Solo os quiero enseñar que se podría llamar desde aquí y que esto sería una función de suspensión y que, por tanto, podemos hacer el tipo de peticiones que necesitemos. Llamar a un servidor, llamar a una base de datos, recuperar valores de un sensor del dispositivo, cualquier cosa. No nos tiene que preocupar que esto nos vaya a bloquear el hilo principal porque para eso están los flows, para quedarse bloqueados o quedarse suspendidos todo el tiempo que necesiten para recuperar esa información. Nosotros lo vamos a simular con una función que existe en las corrutinas que se llama delay. Sería el equivalente al thread.slip de Java, de los hilos de Java, pero, bueno, está un poco más optimizado para usarlo en corrutinas. Además, como veis, también es una función de suspensión. Por tanto, va a suspender la corrutina en este punto. Y si nosotros ahora ejecutamos esto, pues veremos que los valores los vamos recibiendo en vez de directamente, pues cada 2 segundos va entrando uno nuevo. No lo voy a dejar hasta el final porque tampoco merece la pena estar aquí hasta el 10, pero que veáis que no importa que nosotros estemos aquí haciendo, bloqueando el hilo principal porque al ser esto una función de suspensión, realmente no lo estamos bloqueando. Simplemente suspendería la corrutina a la que se está ejecutando y el resto de código podría seguir ejecutándose. ¿Qué más cosas podemos hacer con los flows? Voy a bajar esto en vez de 2.000 milisegundos, le voy a poner 200 o 500 a lo mejor, para que no nos bloquee tanto. Si recordáis, habíamos dicho que la programación reactiva también se basaba en operaciones que podemos realizar sobre esos flujos de datos. Entonces, aquí antes de recolectar, podemos transformar este flow en lo que necesitemos para tener un resultado final coherente con el valor que nosotros vamos a necesitar en nuestra aplicación. Podemos combinar flows entre ellos, podemos hacer filtros, podemos hacer, pues, incluso transformaciones de flows. Podemos hacer un montón de cosas que, a los que vayáis visto RxJava, os sonarán naturales con las operaciones que permite RxJava. Pero lo bueno de los flows es que mantienen una nomenclatura muy similar a la que estamos acostumbrados con las colecciones y, por tanto, es muy natural el aprender cómo utilizarlos. Por ejemplo, si yo quiero filtrar de estos valores que me llegan para que se me queden solo los valores pares, pues, puedo hacer un filter que haga aquí item módulo 2 igual a 0. De esta forma, esto me devuelve un nuevo flow en el que los valores impares no me los devuelve, solo me devuelve los pares. Incluso esto lo podía transformar, hacer un map y decir que en vez de devolverme el valor, me devuelva un string con ese valor. Por supuesto, estas son dos operaciones muy sencillas, pero recordad, igual que en las colecciones, si las habéis usado, hay montones de operaciones que se pueden hacer sobre los flows. Así que esta es una forma muy sencilla de aprender a hacer operaciones sobre flujos de datos. Si ahora ejecuto esto, veremos que nos está devolviendo los strings que hemos generado aquí y solo de los valores pares. De esta forma tan sencilla, hemos transformado nuestro flow en uno nuevo. Además, al ser lazy, realmente es como las secuencias, que estas operaciones lo único que hacen es generarnos un nuevo flow con las nuevas condiciones, pero no quiere decir que estemos creando flows intermedios que luego nos vayan a suponer operaciones pesadas en nuestra aplicación, sino que simplemente al final trabajamos con el flow que nos devuelve el map, que es el que nos va a hacer la transformación de las colecciones. Es al que nos vamos a enganchar para recolectar sus valores. Vale, pues de momento nos quedamos aquí con los flows. Hay mucho más donde ahondar, aunque ya os digo que si queréis, por ejemplo, cómo cambiamos de hilo en un flow, cómo tratamos con los try and catch dentro de los flows. Estos son pequeños detalles en los que no quería entrar hoy aquí porque os quería enseñar cosas un pelín más avanzadas, para los que ya hayáis visto los flows, pero nuevamente, si no, en esos vídeos de YouTube lo tengo todo explicado, así que podéis ir ahí a ahondar en el tema. Ahora vamos a ver varios tipos especializados de flows. Así que lo que vamos a hacer es que voy a pasar por varios tipos de flows y vamos a explicar para qué se usaría cada uno y qué características tienen. ¿Qué significa que tengamos tipos especializados de flows? Pues se han encontrado distintas situaciones en las que configurar el flow genérico para que funcione de esta forma es muy complicado. Entonces, se han creado ciertos flows que solucionan ciertos problemas particulares y que podemos utilizar directamente simplificando mucho la forma en que se usan. Y algunos de estos, pues, a los que vengáis de Android, que estéis bastante al día del tema, pues ya os sonarán y habrá otros que quizá no tanto, así que vamos a ahondar un poco de ellos. Estoy viendo ahí una pregunta de Django MX, no me importa responderla ahora porque es bastante sencilla. Room sí que tiene soporte para flow, así que se puede utilizar directamente que una petición de Room devuelva un flow y nosotros simplemente nos suscribimos a ese flow y cada vez que cambia algo en la base de datos, automáticamente el flow nos devolverá ese nuevo valor. Vamos a empezar con los state flow. ¿Qué son los state flow? Son flujos calientes, a diferencia del estado normal de los flows, que es frío. Si recordáis, un flujo frío o un string frío, lo que significa es que hasta que no nos conectamos a él para recolectar valores, no va a empezar a generar los valores. Sin embargo, un flow caliente o un flujo caliente lo que significa es que independientemente de que haya alguien haya escuchando, haya alguien escuchando, esos valores se van a estar emitiendo. Si hay cero observadores o cero recolectores, nadie va a recibir ese valor, pero si los hay, pues van a recibir ese último valor. ¿Qué ventaja tiene el state flow? Pues que resuelve un problema muy típico, que es el de gestionar la suscripción a un estado. Es decir, si nosotros queremos ver cuáles son las variaciones de un estado en nuestra aplicación, normalmente lo que nos va a interesar es solo conocer el último valor. Los estados anteriores por los que ha pasado ese, los valores anteriores por los que ha pasado ese estado no nos van a interesar. Y por tanto, este state flow almacena solo el último valor. Cuando nos conectamos a este flow, lo que ocurre es que nos va a devolver ese último valor nada más suscribirse. Y luego veremos que es un caso especial de ser flow. Luego cuando veamos el ser flow, hablaremos de esto. Esto es un caso especial muy optimizado para esta situación particular. Esto quizá os suene a los desarrolladores Android y luego veremos a qué es a lo que sustituye. Pero vamos a ver primero un pequeño ejemplo de cómo se utilizaría este state flow. Así que volviéndonos aquí, si nos vamos a... Este código lo voy a borrar porque ahora mismo tampoco nos sirve ya para mucho. Por ejemplo, nos vamos a crear una pequeña clase que va a representar el estado. Que la vamos a llamar, pues por ejemplo, classMyState. Va a representar el estado de nuestra aplicación o si queréis, por ejemplo, es el estado de una vista, ViewState. Que es una situación muy habitual en la que vamos a poder utilizar estos state flow. En el caso en el que tengamos un modelo de vista que queramos que la vista esté siempre suscrita, para que cuando haya algún cambio, la vista se actualice. Pues lo vamos a llamar ViewState, por ejemplo. Y lo que nos vamos a crear aquí es un privateval state, que va a ser un state flow. Dentro de los state flow tenemos dos tipos. El mutable state flow, que es un state flow mutable. Le podemos cambiar el valor. Y el state flow, que es inmutable. Solo nos podemos enganchar a él para recolecer valores, pero no podemos modificar su valor. Entonces, lo que nos interesa es tener un mutable state flow privado. Al que le demos un valor. Los state flows, por defecto, siempre necesitan asignarle un valor inicial. Para librarnos ahí de tener que trabajar con nulos. Así que le vamos a decir que inicialmente tenemos un valor de tipo 1. De esta forma también sabe que el mutable state flow es de tipo entero. Y luego tendremos un val state público, que es al que podrán acceder las clases que utilicen esta clase. Que va a ser este estado as state flow. Bueno, seguramente habréis visto otras opciones, que es poner aquí el get y asignarle este valor. Bueno, cualquiera de ellas vale. Esta es una forma muy sencilla de recuperar este mutable state flow como un state flow que no sea mutable. De esa forma podemos acceder a él desde fuera asegurándonos de que nadie nos lo va a poder cambiar desde fuera. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Pues, por ejemplo, vamos a tener una función que sea startUpdating, que lo que va a hacer es actualizar este valor. Y la vamos a actualizar de forma indefinida. While true, pues vamos a meterle un delay inicialmente para que no esté todo el rato lanzando valores, sino que podamos ver nosotros al ojo humano que existen esos cambios. Y luego aquí le vamos a hacer que el nuevo valor del state sea igual al valor anterior más 1. Aquí estamos viendo otra cosa interesante. Si os acordáis, en el flow normal, cuando queríamos emitir un nuevo valor, teníamos que llamar a la función emit. El state flow, como solo tiene un único valor, tiene una property que se llama value a la que le vamos a asignar el nuevo valor. Los que ya estén suscritos a ese state flow, en cuanto que se llame a value, van a recibir el nuevo valor. Y los que se suscriban después de que se haya asignado ese valor, recibirán el último que esté almacenado aquí. Esto nos está dando error porque esta función tiene que ser suspend para poder llamar a funciones de suspensión dentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues ya tenemos nuestro bloque RAM blocking y lo que vamos a hacer es ponernos a escuchar ese estado. Así que vamos a hacer val state model, perdón, view state, que sea de tipo view state. Y lo que vamos a hacer aquí es empezar a escucharlo, view state, punto, perdón, empezar a emitir valores, start updating. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer view state, punto, recuperamos el estado público, que si os fijáis es el inmutable, el que no podemos modificar, punto, collect. Y vamos a hacer lo que hacíamos antes, print line. Vale, esto no lo podemos hacer así porque si nos empezamos, si nos quedamos enganchados en esta función suspensión, si os fijáis esta función suspensión no va a terminar nunca. Entonces, nunca vamos a empezar a recolectar valores. Así que lo que vamos a hacer es crearnos otra corrutina con el builder de corrutinas launch y esto lo ejecutamos aquí. De tal forma que la corrutina que se va a quedar suspendida va a ser esta, pero la nuestra principal se puede seguir ejecutando para quedarse enganchada en state collect, que es la línea final. Y así podemos ver cómo recolectamos los valores. Así que le vamos a dar a run aquí y vamos a ver qué pasa. Vale. Simplemente cada dos segundos recibimos un valor. Aquí le he puesto más uno. Bueno, vale, nos vale. Vemos que los valores se van recolectando uno a uno. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, no empezamos a recolectar hasta pasado cierto tiempo? Por ejemplo, hasta que hayan pasado cinco milisegundos. La primera recolección que ocurre a los dos milisegundos no la vamos a recibir. Por tanto, el valor uno no lo vamos a, el valor dos no lo vamos a tener. Y el tres se creará en el segundo cuatro. Como nosotros nos vamos a empezar a recolectar en el segundo cinco, lo veremos en ese segundo. En cuanto que nos enganchamos a recolectar los valores del state flow, empezamos a recibir esos valores. Esto va a ser un poco sutil, pero si os fijáis, del primer valor al segundo solo va a pasar un segundo en vez de pasar dos. Sin embargo, ya en los siguientes van pasando dos segundos. ¿Esto por qué? Es porque en cuanto que nos enganchamos a recolectar recibimos el último valor y a partir de ese punto ya recibimos los nuevos valores. Vale, pues con esto ya entendemos más o menos para qué funciona state flow y entendemos que es un tipo de flow que vamos a utilizar para detectar los cambios de estado de una clase o de un modelo. De tal forma que siempre podamos mostrar el último cambio de ese modelo. Algo que nos va a sonar mucho a los desarrolladores Android es el Live Data, ¿no? Si hemos estado pensando, si habéis estado pensando todo el rato en qué equivale esto dentro de Android, los Live Data son básicamente lo mismo. Un Live Data siempre guarda el último valor, cuando nos suscribimos a él nos devuelve ese último valor y a partir de ese momento recibimos los nuevos valores que vaya generando. Una diferencia entre state flow y mutable live data es que mutable live data no nos requiere un valor inicial. Por lo tanto, siempre estamos ahí un poco luchando contra los nulos. Si no recuerdo mal, en alguna de las últimas librerías de Jetpack, iban a añadir uno que se llamaba non-null mutable live data o algo así. No recuerdo exactamente el nombre, pero es un mutable live data que no acepta nulos. Pero, de momento, para los bases, el mutable live data normal no nos pide ningún valor inicial y, por tanto, queda nuestra decisión si queremos tratar los nulos o no. Perdemos ahí un poco las ventajas que tiene Kotlin simplemente porque, en mi opinión, no pensaron muy bien en el mutable live data cuando lo estaban implementando. Entonces, ¿cómo podemos sustituir mutable live data por state flow? Es súper sencillo. Donde teníamos mutable live data, ahora ponemos un mutable state flow. Le tenemos que pasar, eso sí, un valor inicial. Y, para generar el público, pues, le hacemos el model punto a state flow o sobreescribimos el getter y le pasamos el privado. Eso, como queráis. Un poco a gusto del consumidor. Además, ahora en Android, no sé si estáis muy al día de lo que se va comentando dentro del mundo Android, pero cada vez más Google está recomendando utilizar los flows en contraposición a utilizar live data. ¿Cuál es el siguiente que vamos a ver? Pues, share flow. Share flow es como una variante más genérica de lo que acabamos de ver de state flow. Es un flow caliente también, es decir, que cuando recibimos los valores, no, vamos, cuando empieza a emitir valores, no necesita que haya alguien escuchándolo, sino que va a empezar a emitir los valores. Y si no hay nadie, esos valores se perderán. Y realmente se comporta en su estado básico, porque se puede configurar de muchas maneras, pero si no le configuramos nada, se va a comportar como un bus de eventos ligero. Ligero lo llaman porque, como se basa en corrutinas, pues, es mucho más ligero que muchas de las librerías de bus de eventos que existen. Es decir, que nosotros nos conectamos a ese share flow y los valores nuevos que vayan llegando los vamos a recibir. Pero si en el momento en el que nos conectamos no está emitiendo ningún valor, no vamos a recibir nada. Eso es por defecto. Porque podemos tener un almacenamiento configurable. ¿Qué significa esto? Que podemos ponerle cuántos valores queremos que nos devuelva previos a la actual cuando nos conectemos a él. Por defecto es cero y, por tanto, no devuelve nada. Si le pusiéramos el valor de 1, se comportaría muy parecido a lo que hace el state flow. Y si le ponemos, por ejemplo, 3 valores, cuando nos conectemos, cuando empecemos a recolectar, nos devolvería los 3 últimos valores. Normalmente, pues, el share flow se utiliza con su configuración por defecto para simular un bus de eventos. En este caso, todos los suscriptores reciben los mismos valores y reciben solo los nuevos que se generen, a no ser que configuremos este valor por defecto. Y la capacidad, también se puede configurar la capacidad del buffer para, en el caso de que los emisores sean más rápidos que los recolectores, que no crezca indiscriminadamente el número de valores que se guarda en esa pila de valores que puede almacenar el share flow. Por tanto, ahí se pueden hacer varias configuraciones sobre este share flow. Vamos al ejemplo, si no, bueno, yo creo que como están un poco basados en lo que estamos viendo, casi que voy a contestar un poco lo que me habéis puesto por aquí. Dice DJ Ango MX, entonces con flow hay que hacer uso de la clase helper event para el tema de no devolver el valor cuando ya fue manejado. Espérate porque eso lo vas a ver en unos segundos. Y dice Manel C72, los state flow en qué versión se encuentran y cuándo está previsto que se pueda utilizar en apps de producción. Los state flow ya son estables, ya desde la versión 1.4, si no recuerdo mal de corrutinas, ya son estables y ya se pueden usar en producción. Ahora vamos a ver los share flow, el ejemplo. Así que vuelvo al código y vamos a hacer un pequeño ejemplo con los share flow para que veáis la diferencia. Donde antes teníamos un mutable state flow, voy a poner un mutable share flow. Este no necesita un valor inicial porque si recordáis, al ser como un bus de eventos, inicialmente no tiene por qué tener ningún valor. Cuando alguien se conecte, no hay necesidad de que reciba un valor a diferencia del state flow, que siempre esperamos un valor cuando nos conectamos. Y luego esto sería as share flow. Para modificar el valor, en vez de hacer state.value, necesitamos utilizar la función emit. Y aquí emitiríamos el valor que fuera. Vamos a poner uno de momento. Esto no tiene sentido que se siga llamando state. Lo podemos llamar, por ejemplo, events. En el sentido de que estamos lanzando eventos con esta especie de bus de eventos. Y esto lo podemos llamar event bus, si queremos. Hacemos una idea un poco más de una utilidad particular de este share flow. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para probar esto? Bueno, esto también lo vamos a cambiar de nombre, event bus. Y lo que vamos a hacer es, vamos a estar emitiendo valores aquí cada dos segundos también. Y nosotros lo que vamos a hacer aquí abajo es recolectar los eventos. Entonces, inicialmente va a funcionar un poco igual a lo que vimos antes. Si nosotros lo ejecutamos, vamos a ver que de la misma forma que antes se emitían ciertos valores, pues ahora se emiten nuevos valores. Lo que pasa que como no tenemos, no sé si existe la verdad, no lo he investigado muy a fondo, pero de recuperar el valor anterior, pues estamos emitiendo unos todo el rato. Si quisiéramos, a lo mejor podríamos hacer system.currentTimeMilis2Int para ver valores distintos cada vez que nos conectamos. Y, bueno, pues aquí vemos que cada X segundos, cada dos segundos, pues recibimos un nuevo valor. Vale, hasta aquí todo correcto. Lo que ocurre si, por ejemplo, yo me conecto, vamos a poner esto un poco más rapidillo, porque si no, no vemos tantos valores. Yo me conecto, por ejemplo, a los, como lo habíamos usado antes, delay2000, por ejemplo. Pues si lo ejecutamos ahora, con este ejemplo, la verdad que no se va a ver muy bien, pero no es hasta los dos segundos cuando no empezamos a recolectar el primer valor. Todos los valores anteriores se pierden. ¿Cómo podríamos probar esto? A ver si se me ocurre algo. Mira, pues por ejemplo, en vez de estar emitiendo todo el rato, vamos a emitir solo una vez. Y vamos a ejecutar esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que, como nos hemos esperado dos segundos para empezar a escucharlo, y este se ha emitido inmediatamente, no lo vamos a recolectar porque no estamos recuperando ningún valor anterior. Si cambiáramos el replay aquí, le ponemos como replay 2. Espera, que como solo estamos emitiendo un valor, pues solo nos devuelve uno de los valores. Lo que voy a hacer es seguir emitiendo valores, y lo que debería hacer es devolvernos los últimos dos valores nada más conectarnos. En este caso son 2, 2 más el tercero que ha debido entrar justo en el momento. Claro, como cada 500 milisegundos coincide con los 2.000, ha entrado 2 más el tercero. Por tanto, con el replay este podemos controlar cuántos valores queremos que se emitan de los antiguos que han ido pasando por el surfflow. Esto nos puede dar una idea de que nos puede ser interesante sin el replay para algo que justo nos preguntaba antes DJ AngoMX, que es, a lo mejor podríamos sustituir esas situaciones que tenemos en Android con la clase event o con el single live data o algo así se llamaba, que también es otra forma de implementarlo, podría darnos la idea de que podemos sustituir estos live data con el event por un surfflow de esta forma, ¿no? Y entonces, tener aquí un mutable surfflow, un navigation a surfflow, y como cuando lo escuchamos con replay 0, ese valor se consume y ya no se vuelve a pedir, porque realmente si no estás conectado en ese momento no vas a recibir el valor, podríamos sustituir estos eventos o estos single live data por el mutable surfflow y por el surfflow. Pero aquí hay un pequeño, uy, me he ido hasta el final, un segundo, que le daba a la tecla que no era. Pero aquí tendríamos un pequeño problema que no estamos teniendo en cuenta, que es que aquí tendríamos que tener mucho cuidado porque si nos conectamos a ese surfflow justo después de que se haya emitido el valor, imaginaos que estamos en un caso en Android, en el que nos conectamos, nos suscribimos a ese surfflow desde el view model, perdón, desde la activity, por poner un ejemplo. Pero ese view model ya estaba trabajando de antes y por lo que sea, ya se ha emitido el primer valor en ese surfflow. Si nosotros nos conectamos después, habéis visto que ese valor lo hemos perdido y por tanto podrían darse edge cases o casos límites en los que estemos perdiendo posibles valores. No os preocupéis porque dentro de los flows existe otra variante que nos va a cubrir exactamente esta necesidad. ¿Y cuál es este? Pues es el channel. El channel realmente es uno de los tipos más primitivos de los flows, es uno de los tipos más básicos, en los que se basa en el resto de flows específicos que hemos ido viendo. Casi nunca es necesario utilizarlo directamente, pero sí que hay un caso de uso directo y que en Android nos viene muy bien, que es este de los eventos únicos. Con eventos únicos nos referimos a eventos que queremos que se ejecuten una vez y que no vuelvan a pasar nunca. Si recordáis los que hayáis usado LiveData o los que hayáis utilizado StateFlow, porque si el caso es el mismo, si por ejemplo nosotros mostramos un mensaje de error y rotamos la pantalla, como el StateFlow se vuelve a emitir, lo que va a pasar es que nos va a volver a aparecer el mensaje de error. Sin embargo, nosotros querríamos tratar ese evento una única vez. La forma de solucionar esto que veíamos en Android es, por un lado, había gente que se creaba un LiveData un poco especial, que se llama SingleLiveData, que almacenaba si ya se había tratado ese LiveData. En el caso de que ya se hubiera tratado, no se volvía a relanzar. Luego había otra opción que comentaban los de Google que es un poco más limpia, que es usar una clase evento y guardar en ese evento si ya ha sido consumido o no. Todo esto es bastante enrevesado y con los flows tenemos un tipo de flow, que es el channel, que nos permite hacerlo sin necesidad de complicarnos la vida con todo esto. Entonces, pues es ese caso de uso directo, ¿no? En el que necesitamos tratar el valor una única vez y que necesitamos tratarlo aunque en el momento de la emisión no haya un suscriptor o no haya un recolector, que es el caso de uso que nos estaba fallando con los self-flow. ¿Cómo se utilizan los channels? Pues vamos a verlo. Realmente es muy parecido a todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, sino que simplemente nos podemos crear un event bus. Lo voy a dejar el mismo nombre por no cambiarlo, pero realmente ya esto sería un bus un poco especial porque los buses normalmente no te devuelven el valor si es un valor antiguo. Pero, bueno, lo voy a dejar así por no andar perdiendo el tiempo en renombrar. Y aquí en vez de un mutable self-flow, vamos a utilizar un channel de tipo entero. Y luego aquí la función para convertirlo en un channel que no se pueda modificar desde fuera es convertirlo en un flow. Y para eso tiene una función que se llama receive as flow. En los channels, el evento, en vez de llamarse meet, esto es algo que vais a ver que es un poco locura porque en función del tipo de flow que estéis usando, tienen unos nombres u otros las funciones para emitir nuevos valores. Aquí este se llama send en vez de emit. Y lo demás sería igual. Lo único que va a pasar ahora, si os fijáis, ahora estamos emitiendo nada más empezar y luego nos conectamos aquí a los 2 segundos. Pues si lo ejecutamos, lo que va a pasar es que a los 2 segundos nos va a devolver el valor que se emitió en este, nada más empezar a actualizar este bus de eventos. Que hay otra cosa interesante a conocer sobre los channels es que a diferencia de los share flows en los que cuando nosotros recolectamos el share flows y hay, por ejemplo, 3 recolectores, el valor le va a llegar a los 3. En los channels, el que va a recolectar ese valor va a ser el primero que llegue. Es decir, si nosotros no deberíamos nunca conectar varios recolectores al channel, porque si lo hacemos, vamos a tener resultados impredecibles. Es decir, puede ser que el valor se le envía al primer recolector, luego se le envía el siguiente que llegue al segundo, porque en cuanto que se consume ese valor, ya desaparece del channel. Es por eso que es interesante para la UI, para esos eventos únicos, porque una vez que se ha consumido, ya nadie más lo va a poder consumir posteriormente. Por tanto, tiene esa ventaja, pero hay que saber que tiene la limitación de que si hay varios recolectores, el que más rápido llegue, que no sé muy bien cómo funciona eso por detrás. Antes he estado haciendo unas pruebas y aleatoriamente va cogiendo unos u otros, pero aleatoriamente va a decidir quién es esa persona que va a recolectar ese valor. Vale, entonces, recomendación para ese caso en el que estábamos hablando, el mutable light data con eventos o el single light data, lo recomendable es utilizar los channels, porque nos aseguramos de que siempre vamos a consumir ese valor. Si no necesitáramos consumirlo, podríamos utilizar un self-flow en vez de un channel. Y por último, en este ya voy a ir muy rápido, porque ya hemos consumido una hora de tiempo y tampoco quiero hacerlo demasiado largo, tendríamos los callback flows, que nos permite convertir cualquier callback en un flow. Y, por tanto, cada resultado del callback será un valor emitido por el flow. También nos sirve para listeners en la UI. Y este es el caso más habitual casi en el que no lo vamos a encontrar. Pero también puede ser muy interesante, por ejemplo, para transformar el resultado de un sensor del dispositivo o el de la localización o algo así, transformar los valores que nos va devolviendo el framework de Android en un flow que podamos consumir como cualquier otro flow, que podamos juntar con otros flows, fusionarlo, emergearlo, hacer diferencias, hacer filtros, hacer transformaciones, todo eso lo conseguimos convirtiendo un callback o un listener en un flow. Iba a hacer aquí un pequeño ejemplo, pero la verdad que el ejemplo tampoco aporta demasiado, así que casi mejor lo vemos en un ejemplo real de Android, que imaginaos que queremos recuperar los eventos de clic de un botón como un flow. Pues lo que tenemos que hacer, voy a ver si me sale aquí, a ver. Es que ha cambiado un poco la UI de las slides de Google. Tenemos aquí la función callback flow, que es la que nos va a permitir convertir esos eventos en un flow. Abriríamos llaves y en este bloque lo que podemos hacer es empezar a escuchar los cambios, ¿no? Con un onclick listener. ¿Qué va a hacer este onclick listener? Pues esta es la implementación y lo que vamos a hacer es que cada vez que tengamos un valor de, vamos, cada vez que se haga clic sobre esa vista, vamos a ofrecer ese clic al callback flow, de tal forma que eso va a ser un valor que va a emitir ese flow. ¿Lo veis? Aquí se llama offer, aunque he estado antes viendo la versión 1.5.0 release candidate y esto lo han modificado y ahora se llama try emit o algo así. Pero el callback flow todavía es una función, una funcionalidad que está como experimental. Y aunque el callback flow, esta función como tal, ya sale de experimental en 1.5.0, la de offer land de precado, la función try emit es experimental. Y esta función de width close que vamos a ver aquí también es experimental. Así que todavía hay cosas que están medio experimentales en esta funcionalidad, en este callback flow. Y, por tanto, si lo usáis, os arriesgáis a esto, ¿no? A que ahora se llama offer y en la siguiente versión se vaya a llamar try emit y tengáis que actualizar vuestro código. Entonces, ¿cómo se utiliza? Pues creamos un onclick listener que ofrece esos valores cuando lo recibamos y se lo asignamos como el onclick listener de la vista. Y lo que haremos es que cuando se llame await close, esta función se va a llamar cuando deje de haber recolectores en ese flow. Es decir, imaginaos que nosotros desde la activity empezamos a recolectar los eventos de click de esta vista. Cuando esa activity finalice o cuando el scope de la activity se cancele o cualquier cosa de estas, se llamará await close, que lo que va a hacer es poner anulo de nuevo el onclick listener para no dejar ahí enganchado el listener antiguo. De esta forma, podemos controlar lo que pasan con los eventos de cualquier vista o lo que decía, con cualquier sensor, podemos convertirlo a un flow y luego hacer combinaciones de flows que nos puedan simplificar la tarea. Así que nada más, esto es un poco lo que os quería contar. Aquí tenía ya las preguntas, pero, bueno, por hacer un resumen muy rápido, hemos visto estos 4 tipos de flows. El state flow, que nos sirve para hacer, para suscribirnos a un estado y recibir las actualizaciones. Siempre recibiremos el último valor que se haya asignado. El share flow funciona un poco más como un bus de eventos. Cuando nos conectamos, recibimos los valores que se emitan a partir de ese momento, aunque ya hemos visto que es configurable. El channel, la ventaja que tiene es que si no se ha consumido un valor cuando nos conectemos, los consumiremos, pero solo los puede consumir un recolector. Si luego viene otro recolector después, no se le va a ofrecer ese valor. Y, por último, tenemos el callback flow que nos permite convertir los flows, los callbacks en flows, de tal forma que, pues, podamos integrar cualquier API dentro del mundo de los flows.